Buenas, hoy voy a trabajar este pequeño arbolito al cual le tengo mucho cariño, es Mini Duranta, porque fue uno de los primeros que compré, que prácticamente seque y que conseguí recuperar. Voy a hacer un desfoliado, parcial, para que entre luz y sol a toda la planta, bueno, a continuación os muestro lo que hago, bueno, así se ha quedado, como podéis ver en todas las ramas las he desfoliado, he dejado las últimas dos hojitas de la punta y la yema pical si la tenía, para ayudarme el flujo de savia, como siempre, es una planta muy vigorosa, el año pasado cuando conseguí recuperarla me llevó a hacer activas de más de metro y medio, por eso sé que en principio voy a aceptar sin ningún problema esta poda, aquí por ejemplo esta rama, esta poda no, este desfoliado, esta rama en concreto, yo sé que este no me va a valer nunca para el diseño, porque es una rama que crece hacia abajo, pero ahora mismo como no estamos ni podando ni diseñando, simplemente un desfoliado, la dejo, porque por poco vigor que pueda de la planta, pues funcionará. Aquí ahora mismo mi idea es hacer un abuelito pequeño, compacto, esta curva que le di yo con alambrado, como se puede ver, se clavó el alambre, hizo herida y por ahí está lignificando, por aquí también, no sé si me va a servir o no me va a servir, porque la verdad que hace una espuadra bastante fea, entonces es muy posible que esta rama se quede de engorde, me quede con una ramita que se haga por aquí, o incluso me quede con esta y continúe el árbol recto, bueno ahora mismo el diseño es lo de menos, ahora toca vigorizar y engordar, está en un alto Konami, que voy a recordar que era del 5, pero tiene espacio de sobra, para ya estirar aquí varios años, también va a ser tu un colador, y la verdad que el colador, más que aprovecharlo, lo sufrió, porque aquí el aire es muy seco, y lo que vean son muy crudos, y el colador ya está muy muy pendiente de él, demasiado, y la verdad que para tener, este creo que va a ser el tercer año, tiene tres años, tiene un grosor, a ver, pequeñito todavía, pero bueno ya empieza a ser algo interesante, ya está totalmente dignificada, o sea que cuando vino era totalmente verde, y nada, simplemente voy a dejarla tirar, y ya con sucesivas podas, iremos viendo el diseño, tiene una flor muy muy chula, cuando florezca, porque florecerá, seguro, aunque el hecho del pinzado florecerá, el desfoliado, perdón, que me va floreciendo, os lo enseñaré, tiene una flor muy muy llamativa, y la verdad que un sojín, así pequeñito, de unos 15 centímetros, 20 centímetros, una cosita así, bien retorcido con su curva, puede estar bastante bien, incluso me atrevería a decir, que desde aquí, la curva se suaviza, y es muy posible que siga el diseño, y me quede, con esta como primera rama, y aunque aquí está más feo, la verdad, porque tiene casi 90 grados, y por aquí es de recto, aquí se disimula bastante bien, ya veremos, pero bueno, no tiene mala pinta, la verdad, bueno, espero que os haya gustado, y seguiremos viendo cositas nuevas, un saludo, y hasta la próxima. Gracias.